Hola, soy BladyRay y en esta oportunidad el equipo de Eres Comunicaciones quiere contarte qué son los hashtags y cómo utilizarlos de la manera correcta. Ven, acompáñanos. Hashtag es un vocablo inglés que viene de la combinación tag, que es etiqueta, y has, que es almohadilla, y que hace referencia específicamente al símbolo numeral. Hoy día ya no hay campaña sin hashtag y su uso cada vez está más extendido. Lo vemos por todos lados. En poco tiempo se han convertido en una gran herramienta de marketing, pues lo que hace es agregar valor a las campañas. Los hashtags son una revolución cultural, y esto es algo que va más allá de una forma de etiquetar una conversación o un tema, pues han revolucionado la forma en que los consumidores se comunican entre ellos y las marcas. Ahora lo que debemos preguntarnos es ¿por qué es tan importante crear un hashtag relevante para tu marca? Las razones son muchas, pero principalmente porque hace virales tus campañas. Crea conversaciones sobre tu marca y permite transmitir noticias o eventos en tiempo real. Es muy fácil utilizarlo. Lo verdaderamente complicado aquí es elegirlo. Por eso hoy te haré cuatro claves para saber cómo hacer un hashtag perfecto y relevante. El hashtag perfecto es corto. Si un usuario tiene problemas para pronunciarlo, entenderlo y escribirlo, simplemente no lo usarán. Además, si es breve, se lee mucho mejor y es más fácil de integrar a cualquier tipo de formato y canal. Sencillo. El hashtag perfecto es sencillo. Números no muy largos, iniciales y palabras no tan complicadas. Si se quiere mover e impulsar a la comunidad a la acción, hay que ponérsela fácil con un hashtag que no tengan problema de recordar. Único. El hashtag perfecto es único. No utilices hashtags que ya existan, pues esto hará que las conversaciones sobre tu marca terminen perdiéndose. Obico. El hashtag perfecto es obico. Está en todas partes porque la idea es que se extienda y se haga viral. El hashtag debe convertirse en un elemento más de la comunicación de marca. Debe ser parte de ella. De nada sirve crearlo si no se les va a dar la importancia que tienen. Recuerda, el perfecto uso de esta palabra puede marcar la diferencia con tu empresa. De nada sirve crearlo si no se les va a dar la importancia que tiene.